Bienvenidos a Poncho Morado por Razón de la Cultura es una merienda compartida. Bueno señora, la directora general de cine vino por aquí y dijo que siga con ese formato de hablar de cine. Y hay un agente cultural de cine muy importante que no podemos olvidar, la audiencia. Y cuando ese espectador es una persona directa como mi invitada de hoy, el cine se convierte en una herramienta de trabajo, producción y de entrenamiento. Bienvenida a Poncho Morado Podcast, Maridic Ramírez. ¿Cómo estás mi querida Mari? Hola Mari, qué emoción. Feliz de estar aquí. La verdad es que es una gran alegría. Gracias a ti también por la invitación. Y tal como dices, vamos a compartir esta conversación sobre cine, sobre capacitación, sobre desarrollo de competencias, de todos esos temas tan chéveres y variados. Con tu audiencia. Maridic y yo sobre todo somos grandes amigas desde los años X, vamos a decir, porque trabajamos juntas en una empresa privada. Maridic es consultora de profesión, asesora a empresas, sobre todo en el área de recursos humanos, ¿correcto? En el área, sí, y específicamente en el área de recursos humanos, pero ya dirigido a la función de comunicación y capacitación. Cursos, coaching, programas que tienen que ver tanto con comunicación interna, con comunicación externa. Pero además es una gran lectora, una cinéfila empedernida y también una experta en comunicación porque eres locutora certificada, ¿verdad? ¿No? Sí, mira, yo soy egresada de la Escuela Nacional de Locución, que muchas personas también me conocen por mis ámbitos y mis incursiones en la comunicación. Y yo soy egresada de la Escuela de la Otto Rivera, que es un honor, y tengo una certificación en el American Management de Nueva York de Comunicación y Expresión Oral. No, tú, ese detallito no lo sabía. Además, esta mujer tan bella, probablemente para muchos es la primera vez que la vean, pero yo estoy segura, segurita, segurita, 100%, que todo dominicano ha escuchado su voz antes y está pensando ahora, yo la he oído antes, yo como que la conozco. Entonces yo le pedí, Mari, dilo, dime para que todo el mundo que te está oyendo sepa dónde ha escuchado tu voz antes. Compláseme, uno, dos, tres. Y te voy a hacer una anécdota antes de complácete para crear la expectativa también en la audiencia. Yo he estado en algunos ámbitos donde hablo, por supuesto, si estoy calladita, pues la gente me saluda, me ve. Sin embargo, cuando hablo, hay algunas personas que me miran así, como de manera muy atenta. Y entonces me dicen, yo a usted la conozco. Y yo, bueno, ¿será que sí? Ah, ya, claro, no es que usted me conoce, probablemente usted me ha escuchado, porque yo soy esa voz que dice, estimado cliente, el número que usted ha marcado no está disponible para contestar. ¡Ya, sí, 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 usted es ojo! Mira, mira, Salvador, malo de la risa. Los atrapé a los dos y Puyi también. Pues ese es ella, y también 809K. Ese ya salió de circulación. Y lo sentimos, dime el de lo sentimos que me encanta. Ay, sí, ese mensaje ha recorrido, ya ustedes saben, generaciones. Sí, dime lo sentimos. El número que usted ha marcado no está disponible para contestar. Nosotros tenemos una amiga muy querida, Mari y yo, Beatriz, que cuando Beatriz anda rápido en el teléfono y sale, Mari dice, lo sentimos, Mari, ando rápido, quiero comunicarme. Entonces, hemos gozado siempre con esas anécdotas, pero muy buen gusto el de la empresa de telecomunicaciones que ha mantenido tu voz tan granulada, tan hermosa, tan dulce como es tu persona. Pero vamos a lo que vinimos. Entonces, ocurre que Mari, Mari, como ya comenté, es una pero cinéfila avanzada de la que puede, la que nos puede comentar de películas de cine de autor, cine asiático, cine europeo, de ayer, de hoy, de vanguardia. Y una parte importante de su vida profesional es en el área formativa, en el ámbito corporativo, ¿correcto? Sí, sí, por muchos años. Y de hecho, una de las intervenciones y de las estrategias que hemos utilizado ha sido el tema de captar segmentos o fragmentos de películas donde se vea esa competencia o esa cualidad o característica, como también se definen las competencias, que queremos desarrollar. Es decir, que así fue que te conocí, porque trabajamos en esa empresa, una empresa grande. Yo era Nobel, estaba empezando como principiante, o sea, recién, era empleada de recién ingreso y en una capacitación, ahí te conocí y ahí nació la amistad, pero también el aprendizaje contigo, aquellos cursos maravillosos, siete hábitos de una persona eficaz, liderazgo citacional, entre otros cursos que tomé contigo. Y ahí, desde ese día, de esos días, empecé a aprender de ti, pero Mary Dick ha desarrollado un método maravilloso donde enseña con apoyo de producciones cinematográficas, de obras de cine. Y el tema de entrenamiento es el tema de las competencias. ¿Qué son las competencias, Mary? Mira, mi querida Angélica, como estamos hablando de un mundo donde las personas necesitamos, desde hace unos años ya, porque todo el proceso evolutivo, tanto profesional como personal, como la educación de los hijos, si miramos el ámbito en que estamos viviendo los últimos 30, 40 años, es el ámbito donde más se necesitan habilidades, características. Son una serie de cualidades las competencias que definen el comportamiento de las personas, que dan un contexto de obviedad de que yo desempeño o hago las cosas de tal o cual manera. Y aquí está la diferencia entre una característica simple. Una competencia es un conjunto de conductas que puede ser, de alguna manera, hasta pronosticado. Muchas veces decimos, nadie sabe cómo va a reaccionar en tal o cual momento. Eso tiene un alto índice de predictibilidad. Si la persona tiene una serie de herramientas para poder manejarse, por supuesto, tanto en la vida como en conducta, nada es absoluto ni predecible de todas las formas, pero hay un alto porcentaje. ¿Qué es lo que hacemos en el mundo profesional? Lo que tú quieres decir, entonces, que el comportamiento humano es, o sea, es mensurable. O sea, científicamente, no solamente se puede medir, sino también se puede administrar. Mucho, mucho. De hecho, si nos damos cuenta en los diferentes estamentos en que miramos, observemos, por ejemplo, el ámbito político, podemos mirar el ámbito laboral, el ámbito deportivo, inclusive, que hace que una empresa o que una institución, que un equipo de tal o cual deporte diga, vamos a contratar a este jugador, porque en cinco años va a ser mucho mejor que lo que es ahora. Una serie de características o cualidades que ese jugador, esa jugadora, ese deportista ya tiene y que el camino, la predictibilidad es que las optimice en lugar de que las reduzca. Ha ocurrido, como hemos visto en tantos ámbitos, ha ocurrido. Sin embargo, no es lo más probable. La conducta es muy estadística. Los comportamientos humanos son bastante mesurables, medibles. De hecho, hay indicadores conductuales que muestran una serie de factores. En la vida familiar se está implementando mucho el tema de competencias en la interacción con los hijos. y a veces cuando hay conflictos, situaciones difíciles, decimos, mira, no es que aquí hay un conflicto solamente porque tienes un hijo o una hija adolescente, sino que como padre o madre también nos podrían estar faltando competencias. Sí, entonces ahí te iba a preguntar, antes de preguntarle cuáles son las competencias, o si te podría preguntar en paralelo cuáles son, sobre todo en el mundo laboral, que es donde tú haces un servicio profesional, ¿cuáles son y dónde se aprenden? ¿O se desaprenden las que son descartables? Mira, la pregunta es sumamente interesante. Lo primero es que sí, somos capaces de desaprender para reaprender. Sin embargo, el primer factor que incide en esa capacidad adicional a la voluntad, que a veces le adjudicamos una carga, una priorización, que la voluntad por sí sola, a veces querer no siempre es poder, entonces por eso necesitamos contexto, necesitamos educación e información. Entonces el primer paso es ese, desaprender, porque para poder aprender nuevas y mejores formas de ser y por ende de hacer, necesitamos desaprender. Entonces ahí hay un factor importante. Y segundo, en un mundo como el que vivimos, y esta es una pregunta que me hace muy a menudo, ¿cuáles son las competencias esenciales? Mira, si yo tuviera que elegir tres, yo igual que el doctor Daniel Goleman, que es el artífice de toda la teoría de inteligencia emocional y es uno de nuestros más distinguidos y laureados conductistas en el ámbito laboral, sería inteligencia emocional. Yo creo que la inteligencia emocional, fundamental, es la primera característica que yo elegiría. Elegiría como la segunda empatía. ¡Ay, qué lindo! Y como la tercera, yo elegiría orientación al logro o orientación a resultados. Orientación al logro o orientación a resultados que tiene que ver con esa capacidad de en medio de los obstáculos, y nosotros tenemos en el país un ejemplo fantástico, que es Mary Lady Paulino, nuestra deportista. Bueno, tenemos muchos en República Dominicana, pero en este momento una jovencita que encarna esa competencia, esa cualidad. La de la empatía, que muchas veces creemos que es simpatía, y que realmente son dos competencias disímiles, no opuestas, pero disímiles. Mientras la simpatía es una reacción que hacemos a factores o estímulos que nos agradan, que nos son amables, que nos son gratos, de manera espontánea la empatía es una capacidad, una disposición. Es más profundo. Sí, y disciplina. Mucho, tiene mucha, la empatía tiene mucho de disciplina en las relaciones interpersonales. Y por supuesto, como tú sabes, querida amiga, inteligencia emocional, porque hay muchos factores que manejar, hay muchas situaciones, hay muchas variables que combinar. Entonces sí. Y sí, hay unos detonantes que incluso tienen, está estudiado que hay una parte del cerebro, la parte basal, donde se detonan una serie de instintos que hay que aprender a manejar. Entonces, yo sé que la lista es un poquitico más larga, además de esos tres, hay otras competencias que también son, digamos, subsidiarias. Así es. Yo elegiría como las principales esas tres, sin embargo, en un mundo en constante movimiento, la competencia de flexibilidad o adaptabilidad es fundamental para que podamos continuar girando con el mundo, girando y haciéndolo de manera digna, como seres humanos, como seres en aprendizaje. Para mí la flexibilidad que no es una competencia que culturalmente nos esté muy dada en el comportamiento. Hay unas competencias que tanto culturales como desde la perspectiva histórica, las comunidades geográficas o los países vamos incorporando y otras que no necesariamente. En países caribeños como nosotros, la competencia de la resiliencia, por ejemplo, es una competencia que tenemos muy alta. Sin embargo, la paciencia la tenemos muy bajita. Basta mirar el tránsito. Entonces, qué sé yo, iniciativa. A mí me gusta mucho la iniciativa. Me gusta mucho en el ámbito profesional el impacto, la influencia, que esas se ven a veces como una sola competencia. El tema de la calidad de las relaciones interpersonales, muy importante. Y ni hablar de comunicación asertiva. Comunicación asertiva y esa capacidad de que mi mensaje llegue, como debe llegar. Y cuando la gente me pregunta, pero ¿cómo es que debe? Bueno, hay un medidor que nos indica si llegó o no, como debía ser. Y ese medidor son los resultados. Si mi comunicación no llega a tener el resultado que yo espero o que en conjunto necesitamos, porque hay otra que va de la mano, con comunicación que es trabajo en equipo. Que no es solo como un eufemismo conceptual, porque lo decimos como muy bonito, pero trabajo en equipo tiene que ver con interactuar con otras personas y producir resultados con y a través, las dos cosas. Entonces, como que una y otra sí se relacionan mucho. Entiendo, entiendo. Mari, ha cambiado todo. Ha cambiado el país, ha cambiado el entorno internacional, y ha cambiado la sociedad, la ciencia. Todo eso obliga a mantenerse al día, ¿no? O sea, quizás en otros tiempos, en la época de nuestros padres, pues con lo que se aprendía en la escuela, en la casa, en la iglesia, sea la moral y cívica, se podría tener una convivencia digna. Pero estamos sujetos, por el cambio tecnológico, a aprender cuál, por ejemplo, sería las reglas de conducta en las redes sociales, en fin. De modo que entiendo que la recomendación es que, por supuesto, en la vida laboral, pero más allá de la vida laboral, nos mantengamos al día conociendo cuáles son esas competencias y cómo desarrollarlas. Sí, mira, y yo creo también que una actitud, un compromiso de apertura ante la vida, yo creo que provee de muchas herramientas y de muchos estados anímicos que nos hagan hacer las paces con la existencia. Muy bien. Cosa que es todo un reto, ¿eh? Yo sé, yo sé que a veces conversar sobre estos temas o expresarlos es mucho más fácil que llevarlos a la práctica. Sin embargo, si nos dejamos arropar solamente por esa mirada que es tan a veces pesimista o tan crítica, tan acérrima con las nuevas generaciones, con los nuevos tiempos, con la pérdida, perdón que lo ponga entre comillas, sin embargo, creo, creo que cada generación tiene sus valores, creo que está buscando su camino. Para los que somos también de generaciones, no necesariamente como las dos últimas y los que van emergiendo, como yo digo a veces en mis talleres, de maneras o cosas, de millennial para acá. Tienen una ventaja, ¿no? Pero para los que no estamos en esas generaciones, yo creo que hacer las paces, convergir, dar la mano, ser puente y que no lo miremos tampoco con esta actitud paternalista de yo comprendo a las nuevas generaciones. O sea, hashtag, eso es lo que nos corresponde. Yo creo. Como ir mirando esa apertura ante la vida y los procesos. Yo creo que también nos hace personas muy dúctiles, de un aprendizaje constante. Y ahí viene el cine para ayudarnos. Porque el cine, los amantes del cine solamente mencionamos la palabra y sorreímos, pensamos en palomitas. Como automático, tiene que ver algo ahí con la inteligencia y el instinto. Tú que eres psicóloga lo sabes. Y esa plataforma común que nos una de comunicación, es también un estudio profundo de la condición humana. De eso se tratan las historias. Tanto la de ficción y aún las que son de tipo documental. El cine es un estudio de la condición humana. Es culpa el tiempo, el tiempo humano. Porque aún cuando se hace cine, por ejemplo, sobre el reino animal, vegetal, hasta se humaniza a esos otros seres vivientes para hacer una historia para cine. Entonces, el cine que vincula tanto, que nos une, que nos reúne en la conversación, nos reúne en la comunión de discutir lo que nos gustó o no nos gustó de una película, es una oportunidad para llevar a tu pizarra de educación continuada aprendizajes. La verdad es que nos hemos llevado tantas gratas sorpresas porque ver una película, de hecho, verlas reiteradas veces, como hemos conversado tú y yo, a veces ver una película desde una perspectiva para el desarrollo de una competencia. Tú dices, por ejemplo, veamos Ray Charles, la vida de las hermanitas Williams, que todos adoramos, a Vanessa y a Venus, veámosla para ver disciplina. Pero tú ves que de la mano de la disciplina había una guía consciente, amorosa, que era la del padre, entonces hay liderazgo. Entonces, tú mira que ellas también eran muy abiertas, muy receptivas, muy comprometidas. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje de competencia, que fue lo que ocurrió ahorita, comenzamos conversando de una, dos o tres que mencionamos y nos vamos con otras que son colaterales. Yo creo que el cine como oportunidad de poder confirmar desde una perspectiva artística, audiovisual, sobre todo, y perdón por el calificativo, pero el buen cine, el buen cine, logra esa mirada y esos aprendizajes, se incorporan unas conductas que no podemos deshacer, dejar como de apreciar, están ahí. Y cuando lo hacemos de manera colectiva, mi querida Angélica, es fantástico porque tú dices a veces, o cuando estamos compartiendo decimos, wow, pero yo no vi eso. Hasta un gesto que hizo una persona, el lenguaje no verbal en el cine, como tú sabes, es sumamente rico, coherente, cuando estamos haciendo un cine de calidad, donde se toma en cuenta ese contexto de ese personaje, en las series ocurre también, ahora estoy pensando en personajes de una serie que amamos en mi familia, y que cada uno, cada una, que eran estos amigos famosos, cuyo nombre no voy a mencionar de la serie, pero que todos sabemos que estamos hablando de Friends. Ah, ok, no estamos hablando. Y pobre, pobre, algunos de los actores, porque los... La dinámica del grupo, claro, la dinámica del grupo. Ross es Ross. David Schuilmer, oye, me ve. Sí, no, es la dinámica del grupo, que cuando uno estudia en el bachillerato, en las clases de sociología, me acuerdo, que uno da el último daño, te explican, siempre habrá un líder, siempre habrá uno que es el comediante, uno que salva en las situaciones, pero yo quiero entender cómo tú organizas un entrenamiento, porque el que va a un entrenamiento, trabaja en un banco, en una compañía de bienes de consumo, bueno, que tenemos ahora un entrenamiento sábado con la señora Maridín Ramírez, y ella nos va a hablar, ¿cómo tú captas a ese público de excepción? Porque es un público que estás cumpliendo con un requisito de esa empresa para dar esa lección. Por ejemplo, de repente tú estás viendo una película y dices, wow, esto me sirve muchísimo para hablar de inteligencia emocional. ¿Cómo tú llevas eso a esa aula? La verdad es que hay todo un diseño de la intervención, preparamos lo que se llaman preguntas guías, ya sea para ver la película Cada Quien en Privado, a través de canales alternos, o ya sea que veamos segmentos juntos, entonces primero desarrollamos un enfoque conductual, qué queremos ver, si queremos ver trabajo en equipo, pues vamos a ver una película como Marshall, que se me ocurre, que es una película de los años 80, Somos Marshall, es un grupo, o vemos Sobrevivientes de los Andes, que ahora está de moda, La Sociedad de la Nieve. Esa es como la película perfecta para hablar de trabajo en equipo, definitivamente. Muy interesante. O colaboramos o nos morimos. O colaboramos o nos morimos. Si queremos ver, por ejemplo, una película que se nos volvió muy emblemática, que es la película sobre la familia, cuando hablamos de inclusión, de diversidad, que es Cobra, que es por las siglas en inglés. Entonces, son padres oyentes que sí es que, perdón, los padres son los que no tienen la capacidad auditiva, pero la hija sí. Entonces, el aspecto inclusión ahora varía, porque ellos son los que no son, no tienen el sentido auditivo, pero ella sí escucha. Entonces, ¿cómo los padres tienen una interacción sin querer, los padres y los amigos? Porque la única de la familia que escucha es ella. Podemos mencionar esa, pero podemos mencionar cualquier película de Almodóvar, donde hemos visto tantos comportamientos, donde la tendencia es ser excluyentes y entonces analizar. Porque también el tema competencias y en el cine se ve mucho, es la manifestación de lo que no necesariamente se parece a esa conducta, que no se parece a iniciativa. Cuando tenemos una interacción como esa, es muy enfocadita, vamos buscando el objetivo, por supuesto, y lo podemos hacer así también en la casa. De hecho, recomendamos que cuando vemos una película, siempre andemos buscando, wow, ¿dónde está el mensaje también conductual para cada uno de nosotros? Es una película diferente para cada persona. Es una película distinta. Y si lo compartimos, por ejemplo, una película que a mí me fascina, bueno, que es muy emblemática de nuestra generación, que es Karate Kid. Karate Kid, que ahora después se hizo. Es de culto. Viste a mí ya, el secretario de un ministro educado. Continúo. Entonces, se han hecho, por ejemplo, ahora vamos a llegar a una versión de la segunda, todavía en emoción, porque ya llega la segunda versión de la película que puso de manifiesto el manejo emocional, la inteligencia emocional, las emociones, y es una película enfocada, entre comillas, otra vez, para los niños, pero realmente es para todos los seres humanos. Y ahora llega la segunda parte, agregando emociones que son muy del dominio de estas generaciones. Me gusta que uses películas que son historias como esa, la de Karate Kid, que fue un fenómeno, porque es una historia sencilla, sin embargo, se ha vuelto un clásico. Un clásico. Y creo que me estás dando la explicación del por qué, porque no es una película de verano infantil, como quizá originalmente se concibió, sino que por esa sustancia se ha quedado con las audiencias y ha pasado de generación en generación. Mari, y la competencia de innovar, que obviamente en el mundo corporativo se nos solicita a todos, de cómo reinventarnos, ¿cuál es la película que tú utilizas para discutir ese tema? Mira, la verdad es que las películas van cambiando. Según la población, como tú decías hace un ratito, el enfoque o las recomendaciones de películas también van cambiando de acuerdo a la personalidad, a la edad. Sin embargo, hay una película que se nos ha quedado como emblema de innovación desde Marte, Marte, vida en Marte, que es con Matt Damon, que se queda solo, perdido en Marte, que de hecho la NASA dijo que no era probable que ocurriera. Sin embargo, si hubiese ocurrido, hubieran querido tener un amigo como Matt Damon. Y por supuesto, una tripulación como su tripulación. Ese informe sí lo dio la NASA, pero esa película es fantástica, fantástica, solo en Marte se tradujo, Mars en inglés, hubo muchas traducciones, pero la verdad es que es una película fantástica. A mí me encanta también Matrix, que de hecho hemos hablado que es mi película favorita por mucho tiempo. Sé que te gusta mucho. Me encanta Matrix. ¿Y qué tú extraes de esa película? Sobre todo de la primera versión, cuando Neo se encuentra con esta sorpresa ante la vida, con la Matrix en sí misma, no entendía, no sabía la pastillita azul, la pastillita roja, cuál de las dos, Morfeo y toda aquella filosofía, aquella conceptualización de la estructura de la Matrix y cómo él tiene que renovarse para poder entender qué ocurre. De hecho, él tiene que hacer una transformación muy trascendental en sí mismo. Entonces yo siento que es como una invitación a esa renovación personal, a ese reinventarnos. En innovación tenemos muchas películas. Un chico que una novia lo deja y desarrolla una aplicación que se convierte en el epítome de las aplicaciones sociales, cuyo nombre no vamos a mencionar. La película social network. Exactamente. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Desde una perspectiva de lo que pudo haber sido también un óbice en el camino, convertirlo en un escalón. Claro, nada está exento de procesos humanos que llevan a aprender y a desaprender. Y por eso me gusta también un cine que es tratado con conciencia conductual, porque no te presenta el paraíso, no te presenta un contexto ideal. No, no, es un contexto. Por eso es que una cinéfila exquisita, como tú sabes elegir, películas donde actores, directores y todo el equipo no hacen personas en maniqueos, sino personas que tienen su momento de luz, su momento de sombra, como debe ser cualquier buena narración. Hay una película que yo sé que tú y yo desde que la salió la comentamos y que no tengo duda de que debes utilizar en tus entrenamientos, que es En Búsqueda de la Felicidad, la de Will Smith. En Búsqueda de la Felicidad. Sé que la comentamos mucho cuando salió. Sí. Es una película con mucho mérito y con unos roles también, con unas actuaciones formidables. Yo pienso que ese es un factor que agrega mucho valor al tema de... ¿Cuál es la competencia ahí? Porque también me gustaría entender cuál es la competencia que desarrolla ese personaje. Mira, sobre todo resiliencia. Ok. Sobre todo lo que hizo James Garner, que es el autor real, la persona... El personaje. Fíjate que él siempre creyó en sus ideas. Él decía, quizás no es el momento. Wow. Y llegó a condiciones extremas, como recordarán los que han visto la película. Sin embargo, él nunca perdió como la fe en lo que él creía. La confianza. Su autoconfianza. La competencia de autoconfianza es sumamente importante y es como primita hermana de la competencia de orientación a resultados. Porque sin autoconfianza es muy poco probable que yo pueda obtener resultados, sobre todo de excelencia, de desafío, de reto, que sean para mí o para cualquier ser humano de un alto nivel de desempeño. No resulta fácil si no hay una autoconfianza. Mari, dime, en la competencia de liderazgo, ¿con qué película? Ay, 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 ay. Son muchas. Son muchas y muy lindas. Un día, un día de domingo se tradujo o Any Given Sunday con Pacino. Es una película y la película por excelencia, y a la belleza del liderazgo. Bueno, lo que pasa es que es Russell Crowe también, es gladiador. Para esta servidora. Yo sé que los cinéfilos ahora tendrán que ver la suya, pero... Sí, tengo otra, tengo otra. No, además un gran director. No, no, ay, sí, grandísimo. No, y como él retrata esta grandeza del alma de este hombre en condiciones tan adversas que todavía en ese momento, porque recordaremos que es que el gladiador, el gladiador Maximus, pasa de ser lo más grande a ser lo menos en su momentum y con qué situaciones adversas. Entonces, emerger de ahí, no, 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 eso es apoteósico de verdad. Hay otras películas muy lindas sobre liderazgo. Hay otras series. A mí me encanta The Last Dance. Yo soy una simpatizante de Jordan. Buenísima elección, buenísima elección. Y definitivamente siempre habrá una lección sobre liderazgo de interés en el cine, más de uno, tienes razón. ¿Y qué tal el tema de ruptura de paradigmas? Eso es... También en el cine hay muchas películas de personas que han tenido que iniciar de nuevo o cambiar. O sea, de repente me llega mucho a la memoria una película que ya tiene unos añitos, pero está muy asociada con esa situación que es... El nombre era como Green Fried Tomatoes o los tomates en el escrito. Green Fried Tomatoes. Ay, bella. Ay, sí, sí. Yo te anoté algunas por aquí de hecho. Déjame ver tus anotaciones. Estaba buscando... Atención, padres. ay, ay. Qué bonito cuando alguien me dice, no, yo no le he visto porque yo no había nacido en el 86. Ajá, no me diga. Ok, pero... Y las recomiendo y por suerte aparecen en las plataformas. ¿Cuál es tu tenía anotada? ¿Sabes qué película es muy linda y me encanta para ruptura de paradigmas, para avanzar, para mirar hacia el frente, La Teoría del Todo? Ay, 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 la teoría del todo es preciosa. A mí me encantó. Porque Simón en la versión audiovisual te va a poner toda tu cosita y chao, chao. Yo te conté que Simón... Qué chévere. Bájame, está haciendo la portada del episodio. ¿Qué apellido es Maridín? Y yo, adivina, Ramírez, el tuyo. Es el día tuyo hasta por apellido. Hablamos de innovación, hablamos de resiliencia y ¿qué tal servicio al cliente? Me encanta. Ese es un tema que se ve mucho y se ve desde la perspectiva, no solo porque a veces, mira qué pasa, que decimos, ay, pero ahí no hubo ninguna escena o el guión no sustentó una situación donde ocurriese tal o cual conducta específica. el tema es que no es esa conducta solamente desde la perspectiva de ese contexto, sino que es la conducta como incorporación de un comportamiento. De hecho, hay una película que es emblemática para servicio al cliente y es Jerry Maguire. Oh, claro, sí. Cómo este hombre de ser un petulante, engreído y creer que él era como el gran agente, él se convierte en un amigo, él conecta con su cliente, él es parte de su vida, él es parte de su familia, él le nace, él desarrolla. Bueno, Jerry Maguire es un, y los fans además de Tom Cruise, estamos abogando, por favor, denle el Oscar. Además de que esa película. Pero en esa película el actor de reparto ganó el Oscar merecidamente. Muy, Cuba Gooding Jr., que además tiene otra película que se llama Hombres de Honor con el grandísimo Robert De Niro que también se utiliza como una película. Yo le dije que ella era una gran cineasta. Mira, esa película, oye, mi Angélica, es que eso lo tiene todo. Desde ese liderazgo del, me parece que la posición de Robert De Niro como el jefe del escuadrón de buzos de la Marina era, no, no era capitán, era coronel o general y no le gustaba a Cuba Gooding. En inicio, el papel, el papel, sin embargo, perdón por el spoiler, pero es una película que ya tiene unos añitos, como él confía porque él lo admiró, llegó a admirarlo y si recordarán el guión, él pierde, nuestro marino pierde una pierna, pero por dignidad él quería volverse a poner su traje de buzo y poder demostrar que él podía y su líder lo que hizo fue motivarlo ir a una escena, inclusive a un juicio donde se aprueba lo que no se había aprobado hasta el momento. el liderazgo es formidable. Cuba Gooding en ese papel de ese jugador, me parece que era rugby, era que jugaba así, era fútbol americano, en un papel formidable y gana el Oscar. Exacto, ahí todo el mundo porque la esposa de él en un rol formidable también de compañerismo, de apoyo, de ser equipo con su marido, que tenía una serie de comportamientos y de situaciones. Vean la película, por favor, los que no la han visto. Mari, cuando tú hablas de inteligencia emocional, yo siempre empiezo en una película como el símbolo, es anger management, sobre todo por la falta de, yo sé que a ti te gustan mucho esos dos actores, ¿te acuerdas? Sí, sí, me encanta. Sobre todo me gusta porque es una comedia, pero es una comedia muy edificante sobre el manejo de la, de la, de la ira, el tema de la inteligencia emocional también se dimensiona mucho hacia otros comportamientos, anger management es fantástica, me gusta mucho y además que, por favor, es Jack, es Jack, los amigos le decimos Jack, pero Jack Nicholson, ustedes saben, pero de verdad es Jack Nicholson y Adam Sandler en un papel fantástico y si observamos, todo era un juego de la Matrix. Ah, es que ella, ella le da duro eso. Y conductualmente en inteligencia emocional los detonadores se definen un poco como eufemismos del carácter. Tú hablabas hace un ratito del área del cerebro que es el área primitiva o la amígdala cerebral y el doctor Goleman es ese gran. Ella lo explica mejor que yo, yo dije, yo dije que los ganglos basales, yo sé que hay algo por ahí. Sí, sí, pero también eso es parte de todo el funcionamiento. El gran aporte del doctor Goleman es mostrar que el área básica del cerebro, que es el área histórico, emocional, basado en paradigmas, funciona de forma automática, que si no aprendemos a gestionarla, nos puede llevar a sitios bastante inconvenientes, desastrosos, llega a decir él. Entonces, yo pienso que sí, que en Girl Management es una muestra, porque, como tú recordarás, era todo mentira. todo fue una estructura que le armaron a nuestro protagonista. Una simulación. Una simulación, una parafernalia para que él pudiera manejar detonadores. Entonces, es muy interesante lo que ocurre ahí. Y muy genial, porque es una comedia. La comedia, tú sabes que yo siempre te lo he dicho, que la comedia para mí es género más difícil. Hacer llorar es muy fácil, pero hacer reír, muy difícil. De hecho, tú te acuerdas en un momento que yo te hice un comentario de una actriz que en ese momento era, perdón, en esa ocasión era una actriz Nobel. Y yo te dije, ay, yo no sé, pero yo la siento muy ligera. De una tremenda actriz ganadora de Oscar y que amamos Sandra Bullock. Ah, no, sí. Y yo te dije, ay, pero que yo la siento como que a veces hace unas películas un poquito ligeras y tú me dices, Mari, hacer reír es más difícil. Bueno, y después la hemos visto. Sí. Cómo esta mujer puede encarnar esta versatilidad como la vida. Cómo, como de... Sandra Bullock, Jennifer Ariston, que vienen de la comedia, demostraron que primero hicieron lo más difícil y después, y tú sabes que tú y yo tenemos una discusión porque yo sostengo que Mary Street no es buena comediante. Que ese, no, no, no. Ella funciona, bueno, no, déjame yo refrasear eso porque si no, puede ser que pierda yo audiencia por decir eso. creo que salvo la excepción de Julia y Yulik, donde ella es el personaje cómico y lo hace bien. Sí. A mí no me gustó, mamá mía, no me gustó, o sea, siento que mi diosa baja, baja del Olimpo y se codea con los humanos y no lo hace como yo esperaba. Eso es lo malo de ser fanático porque somos muy, somos muy tiranos. Sí. Pero estas actrices que antes mencioné, Bullock, Aniston, migran hacia, en años más recientes, en su madurez ya como actrices y demuestran que tenían registros que no habíamos conocido. Pero hablemos de la ciencia ficción porque el cine de autor y a la vez de ese género se basa mucho en estudios de los, de psicología porque es una forma, es una premisa cómoda, es decir, si vamos a hacer una película donde los seres humanos están tres siglos más adelante, bueno, por lo menos sabemos que humanos son o serán. Entonces, por eso hay películas muy buenas de la ciencia ficción porque sus autores trabajaron mucho a Carl Jung y a Freud y a todos esos. ¿Alguna te viene a la mente o ha ido a tu aula de clases? Mira, con el tema ciencia ficción como herramienta para mostrar conducta o comportamiento hemos sido bastante cuidadosos. Bueno, aparte de Matrix que tú... Aparte de Matrix que me gusta mucho a mí pero que no he utilizado mucho en Cineforum ni en recomendaciones porque hay un tema y es que es un género bastante exclusivo. No me gusta la palabra no vaya a sonar como quizás excluyente valga las preposiciones. Sí, pero es un gusto adquirido de un público muy específico. muy específico. Sin embargo, y tú que trabajas con personas que ahora están en sus 20, 30 años, en el caso de, por ejemplo, de Harry Potter y aquí Bebeto lo mencionó cuando vino a hablar de literatura que hay una generación que, que, que esa autora atrajo para la, para la lectura y hay también películas de Harry Potter de modo que de repente puede, quizás hasta todavía hay una ideita de, de que pueda ser utilizado para, para manejar temas sobre todo de roles de grupo. Yo no sé si tú eres conocedora, fan. A mí personalmente Harry Potter me fascina. De hecho, una de mis películas favoritas, adicional, o sea, son muchas, cuando uno dice mi película favorita después tú no se sientes como culpable, porque señores, yo amo la guerra de las galaxias. Toda la saga. A toda nuestra generación. A nuestra generación. Eso hay que aguantárselo. Porque, de verdad, por favor, tolerancia. imagínense, yo vi la guerra de las galaxias con 11, 10, 11, creo que eran 11 que tenía y para mí la guerra de las galaxias fue la, la última, el último cuento de hadas. O sea, ahí se acabó mi infancia y la princesa Lea, la última princesa y ya como que fue un cierre, o sea, un broche perfecto porque rompió todos mis esquemas de lo que era un, pero es un cuento de hadas, la verdad. Sí. Y, ¿qué enseñanzas tú das de esa historia? La belleza escondida detrás del horror, la sabiduría hecha a nomo, chiquitico, yo no me acuerdo cuál era, ¿cómo se llama? Ay, Yoda, por favor, Obi-Wan, que habla al revés, Toku y Mos, todavía yo le digo. Que la fuerza te acompaña un lema. Simón, cuando Simón hace algo mal, Simón, talk we must. Talk we must. Que la fuerza te acompañe, es un lema de nuestra familia. May the force be with you. Eso para nosotros es emblemático. Besos para Dani y María. Ay, sí, muy lindo. Avatar, yo he llorado tanto con esa película, yo soy lloronísima. En los cineforum también tengo que a veces decir, señores, disculpen. Estoy emocionada, me emociono muchísimo. Avatar, me ha emocionado, la uno y la dos. Tú sabes, cuando yo fui a Beábatros, que estaba como tú, llorona como tú, en las salas de cine. Porque para ti y para mí, las salas de cine son como catedrales. y estaba yo así y nuestra amiga Giovanna Vila era mis angélica. Eso es danza con los lobos en el futuro. Y yo, ay, sí, es verdad, tienes razón, me la dañó. Es que yo también lloré con danza con lobos. Dile a Giovanna, lloramos con danza con lobos. ¿Tú sabes con qué película? Yo lloré a mares con encanto. Eso es lo que no la he visto. Yo lloré cuando yo vi a esta niña tan linda. Es que yo vi a mi hija María, en Maryville. Bueno, es que si nos vamos a pixar, ahí hay mucho trabajo de temas de competencias. Mucho. Sobre todo Toy Story. Para mí Toy Story es la primera está a nivel Estado del Arte. Bellísima. Por el componente de la relación entre esos dos. O sea, una de las películas más hermosas sobre la amistad. Sí. Y yo sé, porque yo lo sé, que a ti te gusta como a mí. María y yo son las que de noche están, mira, mira tal película. Las películas de corte histórico. Algunas que te sirvan en el aula para trabajar los temas de competencia, película o serie, porque ahora también las audiencias somos muy fanáticas de las series. Mira, ahora que llegó la segunda temporada de una serie que se llama Bridger Town, no sé si tú has visto Bridger Town, a mí me encantó, pero mi serie actual por excelencia, señores, qué bien hecha tu voz de Crown. Por eso que yo le invito a este programa. Lo bueno es que yo estoy segura que María, al igual que yo, no es muy monárquica que diga, pero no importa, no importa, es la serie, hablaba con nuestro amigo en común, también hemos hablado con muchos amigos en común, Héctor Molina, Héctor, es que cada capítulo es, podrían hasta nominarlo para un premio, si se hacen por capítulos, cada uno es una lección, esa fue la palabra que usamos hablando Héctor y yo, es una lección de cine, de lenguaje cinematográfico, de actuación, pero envolviéndolo en el tema de las competencias, ¿cuáles son las competencias de la reina? Bueno, la primera es la capacidad. ¿Cuáles son las de Príncipe Carlos? La paciencia. La paciencia. Sobre todo Isabel, una jovencita que no estaba destinada a ser reina, que además, en inicios, acuérdate que como su tío iba a ser el rey, las niñas fueron educadas de manera tan libre, inclusive, montando caballos, su papá era el rey Jorge, tan fresco, entonces, yo me he visto como, bueno, varias películas de la historia, sobre todo de Isabel, esa película de, ay, el discurso del rey no sirve como una película emblemática, tanto para coaching, porque Jeffrey Rush, que lloramos porque no se le dio ese Oscar, lo que pasa es que hay momentos que parece que no toca, pero se lloró por ese Oscar, pero sí se lo ganó Colin Firth, que fue un fantástico actor, entonces, con el tema de The Crown y la serie, yo creo que estuvo muy bien, estuvo, sí, en muchos aspectos bien manejado, y de forma veraz el rol de Isabel, de hecho, no sé si te pasó como a mí, que yo buscaba detalles históricos que no recordaba cuando vi la serie, por ejemplo, esa conversación con Margaret Thatcher, yo no me acordaba, después tuvo una conversación con el, Tony Blair, que fue el próximo ministro, y yo esas conversaciones, yo no recordaba como con tanta precisión los elementos, yo lo buscaba, y la serie fue bastante fidedigna, amén de que las actuaciones fueron formidables. Formidables. Las diferentes, en las diferentes edades, cada actriz hizo lo propio. No, 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 y cuando salió Olivia, ya, ahí le puso la tapa al pomo. Isabel, como, como reina y como personaje histórico, muestra mucha ecuanimidad, mucha capacidad de equilibrar. Liderazgo situacional. De balance, mucho del liderazgo situacional que aprendimos. Yo soy una buena alumna de Mari. Mari me enseñó eso hace como 30 años, se me olvida cada rato. Ay, sí, el liderazgo situacional, a cada quien según sus posibilidades, cada quien según sus necesidades, ese va y ven, ese saber administrar los recursos, las posibilidades, los aprendizajes, porque tú sabes, por ejemplo, la delegación, y mira que vamos de un tema a otro, porque como que todo converge en un vórtice donde vamos conformando la personalidad en los diferentes roles. Es decir, uno no es una persona o impaciente o totalmente paciente, o inteligente emocionalmente o no inteligente. Hay personas que son muy inteligentes emocionalmente en un ámbito y no tanto en otro. Esa versatilidad conductual también se da. Entonces, fíjense, qué buena monarca fue Isabel desde la perspectiva del manejo que hizo del parlamento y de su rol. Sin embargo, la interacción con sus hijos quizá no tanto, por lo que vemos en la serie, en la película. No quiero yo venir aquí a juzgar, sin embargo, esa es la posibilidad que nos dan los personajes públicos que podemos emitir opiniones. Fíjate lo distante que era como mami, que no era tan distante de los nietos, perdóname. No, no, no. Yo quisiera durar tres horas para que tú y yo damos para eso, Mari, pero yo quiero terminar con una pregunta. nosotros ahora estamos muy expuestos a tener buenas competencias en los trabajos, o sea, en el ámbito laboral, en las redes sociales, en la vida familiar, en la vida social, en la vida política que tenemos todos los ciudadanos. Sin embargo, no formamos en la academia, salvo aquellos que escogen como carrera en la psicología. Tenemos unos profesionales con muy buen grado técnico en sus respectivas disciplinas, pero esto no se enseña en ningún lado, que yo sepa, puedo estar desactualizado, por ejemplo, con lo que se está enseñando en las escuelas o en los colegios. Entonces, se me ocurre que debería existir una cátedra sobre, transversal, sobre el tema de los comportamientos y si no, de manera permanente, pues, asociado al cine y como una materia lectiva o como una charla. Yo tengo tantos amigos ligados a la academia y que son oyentes de este programa. No voy a decir los nombres para no comprometerlos, pero ustedes todos saben quiénes son. ¿Qué crees si se piensa en eso? Se piensa en, y si no, en la academia fuera de ella, en que lo que haces para las empresas, para las corporaciones, se puede hacer, no sé, se me ocurre que puede ser una oportunidad a través, en línea. ¿Qué te parece a ti esa idea? Me encanta. Yo me siento como si tu vida no fuera suficientemente complicada. Me encanta, me encanta. De hecho, yo creo que tenemos y ahora con la virtualidad que todos estamos tan abocados a ella y que seguimos produciendo muchísimos programas. Ponte a hacer recomendaciones por Instagram sobre competencias. piénsalo, Mari. Por supuesto, este espacio está a tu orden. Simón, te organiza todo el background. Ponemos a Mari y a todo el mundo a opinar porque yo creo que esa conversación hay que profundizarla. Estamos retados a polarizarnos en las redes sociales y a comportarnos como Adam Sandler en cualquier discusión calurosa de modo que te agradezco este recorrido, este paseo, esta conversación contigo siempre tan grata y reflexionar, es decir, reconocer en el cine no solamente un pasatiempo sino una oportunidad de encontrar herramientas que no son útiles para nuestra vida social. Quisiera dar algún mensaje de cierre o recomendar alguna película. La verdad es que si yo pudiera como cerrar con una frase o alguna recomendación sería esa de que siempre que veamos sobre todo algo tan exquisito como una película como una manifestación del séptimo arte pues lo hagamos buscando también ahí factores, enseñanzas que nos puedan agregar valor para transformar nuestra conducta y continuar siendo mejores personas, mejores profesionales, padres. y amigos. Muchísimas gracias Mari, siempre un gusto estar cerca de ti y por aquí tú vuelves. Gracias. Bueno señor, como siempre digo, cambio y fuera. Con Chalmón 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 chalmón, chalmón 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 típane. Amén.